¿Te acuerdas de Félix el Conejo? Cartas de Félix Esta serie que pasaban por Ecuador Televisión hace años, es una serie que considere por un tiempo Lost Media, casi nadie habla de ella, la historia trata sobre Félix, un conejo de juguete Félix no es un señor señor, es mi conejo de juguete Nunca se aclara si es un robot y por eso está vivo El cual está perdido en alguna parte del mundo, y tratará de hallar el camino a casa para llegar, e irá contando sus aventuras por medio de cartas que envía a su dueña Sofie La historia inicia cuando la familia acampa en un bosque en Noruega, donde son atacados por un duende y la familia huye Ahora sé que lo hicieron un conejo de juguete, porque que familia mas hija de puta, que dejen a un animalito indefenso en pleno bosque y nunca vuelvan por él Seguro que Félix encontrará el camino a casa ¿Crees que te escribirá? Por supuesto que si Sofie, vamos hija nunca te preocupaste por Félix antes cuando se perdía ¿Cierto? Esta vez es diferente papá, Félix se perdió en una misteriosa avalancha, por eso estoy preocupada, tal vez le pasó algo terrible Para llegar a casa, ahora tampoco sé como, pero posteriormente regresa a casa y en un museo se roba una maquina del tiempo la cual por alguna razón le da vida a un mamut furro y a una tortuga Félix y compañía terminarían en el antiguo Egipto, la tortuga prefirió ser libre y el mamut se enamoró de Nefertiti En serio, quisiera que fuera joda lo que les estoy diciendo No es nada personal, ¿no quieres volver conmigo? Entre tú y yo, Nefertiti y yo tenemos algo especial que nos une Félix se la pasó viajando el tiempo por unos capítulos, aunque de alguna manera podía enviarle cartas a Sofie Que empiece la diversión Profesor, tengo una carta de Félix Llegó a Egipto al palacio de Nefertiti Y en el último capítulo finalmente regresa a casa Y ya, me di cuenta que algunos clásicos de Ecuador Televisión están en este canal de Youtube, como Simba el Rey León Si, le hicieron una telenovela a la peli de Disney Si quieren que resuma alguna otra serie de mi infancia me escriben en los comentarios Adiós El doblaje de esta serie es colombiano, reconozco sus voces Nunca entendí, porque si Félix era un conejo de juguete y podía enviar cartas a su dueña ¿Por qué no se envió a sí mismo por correo para llegar a casa?